La Cuarta, el diario popular, el diario del fútbol chileno. Todas las papitas de los campeonatos de Chile y el mundo, estadísticas, opiniones, con el estilo único que solo la Cuarta te puede dar. Hágale una bicicleta a la rutina y que no le pasen goles. Infórmese junto a la Cuarta Deportiva todos los días. Otra más de la Cuarta, el diario popular. Ya que está ahí al lado del señor Cornés, Marco Antonio, tú tenías más canchas que inauguras, ¿no? Sí, estábamos comentando recién lo de Arturo Vidal, ya sabemos de qué es allá. Renca también hace sus chernos en un estadio, que también va a ser para la comunidad, lógicamente, y para el fútbol de Cera Visión seguramente va a jugar el equipo ahí. Estadio Colina, el nuevo, porque está jugando hoy día en la Cacha Esmeralda. Pero va a jugar en el campeonato, en las canchas que están haciendo ahí, cerca ahí del centro de Colina. Y la otra es el estadio Pirque, que también está remozado, está maravilloso. Consuelo, ¿tienes consulta ya de nuestro estadio oyente? Así es, Juan Manuel, la gente ya se está haciendo presente en nuestras redes sociales, pero tú que aún no los has hecho, te recuerdo que nos puedes escribir mediante nuestro Facebook, slash AMFA Fútbol, o por medio de nuestro Twitter, slash AMFA Fútbol. Así como lo hizo nuestro amigo Mario Ordenes, que nos pregunta, estimados, ¿qué debería hacer el gobierno y las autoridades para evitar los actos de violencia y vandalismo en los estadios? Buena pregunta. Buena pregunta. Muy bien Mario, muy bien Mario. Doctor, ¿qué haría usted? Ah, me pongo estricto. ¿Ya? Me pongo estricto. O sea, tenemos una ley de violencia en los estadios, apliquémosla. No, perdón, usted dijo que se va a poner serio y estricto. No, pero apliquémosla. Pero sí. ¿Sabes? Para mí, creen, yo me voy a meter a la pata de los caballos, me encanta. Los primeros grandes responsables son los parlamentarios. Yo sé que Jaime Piloski, diputado, el diputado Walker, y también un tipo excepcional como es Tocapel Jiménez, se han quemado las pestañas tratando de arreglar lo que hicieron otros antes de muy mala forma. Han avanzado, yo sé que han estado, pero han dedicado muchísimo tiempo a mejorar esta ley, pero aún no es insuficiente. Pero fundamentalmente, creo que aquí hay una tremenda irresponsabilidad de los jueces. No la aplican. Tienen la ley, miran, se arreglan los lentes, perdóneme, pero es así, las cosas hay que decirlo por su nombre, en este país de una vez por todas, porque hay muchas cosas que están mal. Por ejemplo, doctor, a mí me parece una vergüenza, como los habitantes de Santiago, que parecen con el permiso de los animales, unos verdaderos animales, transportándose en el servicio público, porque es malo. Y los medios de comunicación no se atrena a decirlo, porque después, como aquí somos deporte, no vamos a tocar ese tema. Pero sí la ley de obedecer los estadios, porque está muy mal estructurada, de tal manera que los jueces, como Pilato, se lavan las manos y no queda nadie donde deberían estar los que se portan mal, porque hay mucha gente que se porta muy bien. Sí, pero a ver, tú lo dijiste, implementémosla, pongámonos serios. O sea, cuando en definitiva nosotros vemos señales que dejan libre a 1.800 personas, ¿cierto? Hace poco en la televisión nosotros escuchamos eso. Cuando vemos tipos que van a ser solamente desmanes, que están grabados, que están filmados, que todos sabemos quiénes son, y a la semana siguiente vuelven a entrar al estadio, entonces en definitiva hay alguien que no está haciendo la pega. No, son hombres de medio, para mí no están haciendo la pega. No, los jueces. Los jueces no están haciendo la pega. Los jueces, porque Carabineros pone la gente a disposición de los tribunales. Es una cosa, aquí a los que siempre le dan como caja es a Carabineros. Sí, correcto. Y en esta pasada... Son los que hacen la pega. Hacen la pega. Son los que hacen la pega. Sí. Y los que colocan cámaras en los recetas deportivos también hacen la pega. Los que no hacen la pega son los jueces. No sé qué opinas, Marco Antonio. Yo pienso que el fútbol debería jugarse lo local con su respectiva estadio lleno y no aceptar que vengan las barras de los otros equipos porque se produce eso de man. Yo creo que, como se juega en Europa, usted va a jugar un partido en Barcelona y está el estadio lleno, repleto por la gente de Barcelona. Cuando tiene que jugar de visita, la gente de Barcelona no va. Tiene la opción de verlo por televisión o a lo mejor va con ropa civil o entra al estadio. Pero acá, esas barras que van sin ir más lejos del partido Colo Colo con Wander, el play ancho, fue una vergüenza nacional e internacional también. No les alcanzó a jugar en el partido y es justamente porque se produce que hay una rivalidad y los accesos de repente a los estadios no te permiten que puedan entrar dos barras juntas. Usted va, por ejemplo, al estadio El Morro o al estadio y los accesos es por una pura vía y no tienen otras opciones. Entonces se produce inmediatamente la batalla. Pero Mario Úrdenes... Santa Laura. Lo que dijo Consuelo, dijo el gobierno. Una de las personas influyentes en este país que conoce el fútbol en toda su estructura hizo algo muy bueno. Él, por su intermedio, llevó a Manuel Pellegrini a la Ley Deportivo Necesitaria de Quito cuando él era embajador de Chile. A mí me parece increíble que una persona de la talla del señor Burgos no tenga una influencia mayor en un problema tan importante como es la distracción del pueblo en los recintos deportivos. Porque debe permitírsele a quienes gustan del fútbol, a los niños que no existen ya en los recintos deportivos, a las mujeres, a las personas mayores que se les ponía el ingreso al fútbol por estos vándanos. Entonces, cuando Ordenes, el señor Ordenes dice quería ser bueno. Aquí hay una tremenda responsabilidad y se la dan las manos. Por eso yo les doy un consejo. Vayan al fútbol a la tercera división. Están portándose recontro, requete bien. La gente va. ¿Quién va a la tercera división? Los verdaderos hinchas del fútbol. La gente de la comuna. Pueden estar transmitiendo un partido por televisión aunque juegue el City, Sánchez, Vidal y todo lo demás. Pero la gente va al estadio porque lo representa, porque son los verdaderos hinchas del fútbol. Y ya se da, mire, cuatro amarillas, buen comportamiento, un informe del árbitro increíble para una final de un campeonato de tercera edición. Estamos con un goleador. Junto a nosotros está uno de los hombres que ha hecho historia en el campeonato de la Copa Absoluta. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, buenas noches. Bueno, me siento muy contento. Y me siento muy nervioso. Aparte, bueno, aparte. Pero tienes que decir que estoy contento y nervioso. No, ya se te pasa dolor nervioso. Sí, sí. Hablando de fútbol, se me pasa todo. Sí, sobre todo, tú no te puedes poner nervioso porque tú juegas de 9. Sí. Y el 9 siempre lo están esperando ahí para... Sí, tengo que... Entrar al área. Sí, tengo que tener mentes frías, como se dice. ¿Cuáles son tus características del fútbol? Cuéntanos de tu equipo. Bueno, mi equipo entró este año recién a tercera división. Los preparamos un mes antes de que empezara la Copa Absoluta. Bueno, hicimos un trabajo muy duro. Bueno, la rama local participó el equipo de nosotros. Era pura rama local. Ninguno tuvo la experiencia de haber jugado. Pero fue una experiencia muy linda para todos mis compañeros y para mí en especial porque gracias a ellos pude salir segundo goleador del torneo y fue una experiencia muy linda. Este señor se llama Jorge Alberto Plaza. Juega de centro delantero. Su club es Irmas de Renca. Ya se te pasaron, ¿no? Sí, mi tío. ¿Qué se pone más nervioso cuando vas a entrar a la cancha o cuando vas a hablar a la cancha? Aquí, vos. ¿Por qué? Mira, Marco Antonio, gran arquero. Hasta el día de hoy va a taja. Ya. Sí, me gusta. La verdad que uno tiene que entrar a la cancha a ganar. Esos son los trabajos que uno hace. La mentalidad. La única diferencia es que nosotros queremos jugar, pero no podemos. La mente quiere, el físico no puede. Bueno, estamos con un poquito de más, pero creo que ya hemos hecho un trabajo largo, intenso, mucho trabajo, parte física. Y ahora estamos en reposo. Hoy día el cuerpo tiene que estar en la parte de reposo. Pero tú no, ¿cuántos pesas? Yo estoy pesando como entre los 75, 78, algo así. ¿Y siempre has sido tan delgadito así? Sí, siempre he sido delgado. ¿Cuántas veces en la semana entrenas? Nosotros entrenamos cuatro veces a la semana. ¿Solo cuatro? Los cuatro meses a la semana y jugamos el día domingo, que estamos jugando, participando en la rama local. Ya, el día lunes descanso. No, el día lunes lo trabajamos. El día lunes, martes, el miércoles y el jueves. Mira, mira, mira lo que acabas de decir, que importante. Mira el detalle, ¿eh? En el fútbol se ha hecho de todo, está todo inventado, pero los detalles marcan la diferencia. ¿Quién es tu técnico? Óscar Gévenis. Óscar Gévenis. ¿Alguna vez han sabido usted por qué el técnico lo juega el domingo y entrega el lunes, martes? Bueno, él solamente lo prepara solamente para el torneo de tercera división. No importa si entrenamos día lunes, martes, con lluvia o sin lluvia. Sí, mira, te voy a contar para que nuestros televidentes sepan. En algunas partes de Europa hay técnicos que piensan que luego de prepararte para la alta competencia, que es, por ejemplo, el día domingo, la revolución está a mil, el organismo está preparado para dar su máximo rendimiento. Cuando termina el partido, dicen algunos que no debes parar de golpe y porrazo. O sea, juega el domingo, lunes, no puedes descansar. Tienes que seguir con la carga de trabajo, paulatinamente ir bajando hasta recuperar los niveles normales. ¿Qué piensas tú al respecto, Marco Antonio? Que es una muy buena idea, porque también es parte importante de saber si un jugador tiene una lesión grave o más o menos, o solamente una contractura, saber en la semana con qué jugador puedo contar en la semana para empezar a trabajar. Entonces, el día lunes es importantísimo que se junte el plantel para ver cómo está el equipo, para ver qué condiciones físicas quedaron y ver, no es cierto, las atenciones a cada jugador. Bueno, interesante el aporte que nos acaba de dar, porque muchos equipos parten el día martes y pierden un día de trabajo. Entonces, creo que es interesante y también fuimos a visitarlos también. Así que, ahí te vamos a contar, fuimos a la cancha donde se preparan y la verdad que hicimos una visita muy interesante. Jorge, ¿qué te pareció el campeonato este en la Copa Absoluta? Bueno, nos pareció, bueno, fue injustamente para nosotros porque pescamos solamente un punto, pero nos fuimos contentos porque igual, hasta el último partido que fue contra la Estación Central, que terminamos jugando, si no me equivoco, como con nueve jugadores, mi equipo siguió dando la cara y tratando de sacar el partido adelante, que fue lo importante. ¿Se portaron mal? Algo, algo. ¿O el árbitro estuvo más o menos? No. Mira, el de la final de la Copa Absoluta, entre Colina y el cuadro de Lautaro Bovín, ¿el arbitraje fue más o menos o no más? Sí, pues así dicen que fue más o menos. No el arbitraje fue bien, pero lo pasaron ellos, lo pasaron físicamente, lo pasaron, fueron más... se notó el trabajo que tienen ellos más que nosotros. Qué importante ser honestos, ah, dentro y fuera de la cancha, si fueron superiores... Bueno, un equipo que se está armando solamente con un medio de anticipación y darle un trabajo y sacar un jugador importante, goleador, eso habla bien del equipo en general, cómo se juntaron, cómo hicieron sociedad entre algunos pares y ser un equipo de alto rendimiento. Yo creo que está hablando que al final lucharon por los puntos y esta experiencia en este campeonato de Absoluta va a ser para poder tener un equipo más competitivo. ¿Podrán? Sí, bueno, en este campeonato nosotros vamos con toda la fuerza de tratar de mantenerlo. Ya si podemos ser el campeón ya sería genial para nosotros, pero la idea de este campeonato es tratar de mantenerlo, cosa para seguir más adelante, tratar de buscar el campeonato. ¿Cuáles son los rivales más complicados que ves tú? ¿Los rivales más complicados? No, yo creo que todos los rivales son complicados porque todos tienen un trabajo atrás, no solamente en la cancha, todos tienen un trabajo... Antes de entrar a la cancha todos se preparan y ya es difícil ver a un rival fácil. ¿Es parejo el campeonato? Sí, es parejo el campeonato. ¿Tú pateas penales? No. ¿Por qué? No, porque no es mi especialidad del patear penales. ¿Y haces gole de cabeza? No, me gusta más pescar la pelota y como se le puede decir pasarme al jugador y si puedo pasarme al alquero me paso al alquero y ya voy a jugar. ¿Hay algunos alqueros que son re difíciles de pasar? Mira aquí, era muy difícil. Sí, bueno, todos dicen que son difíciles. Bueno, el último gol que me hice cuando perdimos contraestación central fue así, fue el gol que le hice, es del honor. Yo estoy tan entusiasmado contigo y no te he presentado a Consuelo, fíjate, mira, todo el rato que llevamos conversando, hablando de fútbol, de vole y Consuelo nos mira, nos mira, me imagino que estás entretenido con la conversa, ¿no? Por supuesto, estoy prestando atención a todo lo que ustedes están hablando. Consuelo, ¿qué pueden hacer nuestros televidentes si quieren tomar contacto con nosotros? Les recuerdo a toda la gente que nos está sintonizando en estos momentos que nos puedes escribir por medio de nuestro Facebook, slash AnfaFootball o a través de nuestro Twitter, slash AnfaFootball. Para hacer preguntas a nuestros invitados. No solo eso, Juan Manuel, porque el día de hoy también tenemos una sorpresa. A ver. Estamos regalando un maravilloso uso de la marca Loambi, talla L, para toda la gente que quiera participar, nos puede escribir por medio de nuestro Facebook que está apareciendo en este momento en pantalla y puede ser uno de los ganadores de este maravilloso uso. ¿Entramos en la categoría? Para nosotros no nos faltó la X. ¿Qué crees tú? ¿Podremos o tenemos que parar de que él? Ah, va a ser que sea un trabajito específico. ¿Ah, sí? Sí, sí, es elasticado, así que... Ah. O también se puede ganar un balón que tiene ahí en su poder. También puede estar participando para ganarse ese balón. En este caso, oye, mira, mira, he mirado a Consuelo de Ríojo todo el rato, he mirado para allá, a nuestros productores, me han dicho que hable de Crearte Medio, ya vamos a hablar de Crearte Medio, de La Guarta también, un momento. Sí, miro a Jorge, miro a Consuelo y me falta la copa. ¿Qué pasó con la copa? Se fue. Ya tiene un ganador. ¿Ah? Tiene un ganador. ¿Sí? La están exhibiendo sumamente felices, pero ya tiene que estar devuelta. No, tiene que estar devuelta. Mira, la copa se mira y se toca un ratito y se devuelve. ¿Tú te acuerdas por qué o no? Porque la copa, esa grandota que tenemos acá siempre, se le coloca una placa seguramente en... Ahí está, pronunciarías Chile, van a colocarle una plaquita buena. Podría Antonio Medina decir, no sé, yo también puedo hacer lo mismo que a Celia López, pero bueno, no importa. Le colocan una plaquita y vuelve a las oficinas de Calle Sacie de la Tercera División, porque esa copa tiene historia del año 39, esa tremenda copa, es una copa más bonita. ¿Te gustan las copas chicas o las copas grandes? Las copas de trofeo. No, como sea, con tal de ganarla, se siente una verdadera. Esto es una orejona así grandota, enorme, tremenda. No, quedábamos contentos nosotros. ¿Sí? Sí. Para celebrar al final la llenan de agua. Agua, sí, agua, agua. Solamente agua. Hablando de acontecimientos importantes, ayer se hizo una visita al estadio de... de Renca. Fuimos a ver, a conocer a los chicos de este club, Irmas. La verdad que fuimos con nuestro presidente, don Martín Ose, a darle el apoyo, a ver cómo están, cómo ellos están creciendo. Y nos encontramos una cancha, un espacio grande, tremendo. Y como dice la regla del fútbol número uno, dice... ¿Cuál es el elemento número uno? Dice, campo deportivo, cancha. Bueno, hay cancha de pasto sintético, cancha de pasto natural y cancha de tierra. Y ahí encontramos este equipo con más de 30 jugadores ya trabajando a las 8 de la noche con un frío, pero con una gana, con un deseo. ¿Y estaba Jorge? Estaba Jorge. Con un deseo tremendo de qué? De ir creciendo como institución y esto mismo también el apoyo que el presidente fue a dar. Justamente valorizar este club que se va desarrollando. Y por supuesto que aparecieron las buenas palabras y el regalo que hay que hacer también a los jugadores. Así que nos portamos también bien con los arqueros y la verdad que fue una arenga del club. Me imagino que acá don Jorge debe ser muy grande, muy larga para hablar, pero fue emotiva. Muy emotiva. Que sigue igual. Mira, Consuelo, que está al lado de la casa, en la casa no está nada sin nada porque tú estás en la casa. Mira el tremendo presente que tiene para ti, Consuelo. Mira, ahí está. Gracias. Felicitaciones a los que te salió. ¿Qué dice ahí? Mira, le cuéntanos qué dice. Copa Soluto 2016, mención honrorosa, Jorge Plaza Cortés, vicegoleador, AMFA Tercera División. Así es, es realmente un trofeo maravilloso que lo va a atesorar en su casa. Ahí está, realmente muy, muy, muy lindo. Ahí está, ahí está. Para que recuerdes no solamente el programa, sino que lo que has hecho en la temporada, porque te lo has ganado solito, merced al apoyo de tu jefe, de tus compañeros, de tu técnico y fundamentalmente de tu deseo de salir adelante. Te felicito y sí, igual no hay que hacer nunca. La vida, cuando pasen los años, vas a encontrarla que es tan parecida al fútbol. Sí, si te meten un gol, tienes que levantarte. Si metes uno, tienes que buscar otra meta. Siempre. Así que te felicito. Realmente me ha encantado este goleador. Yo lo lloré a mí, tipo. Y de goleador en goleador. Y tenemos al máximo artillero de la Copa Absoluta, Sebastián Forquera, de Municipal Santiago. No cualquiera es goleador de un campeonato. Bienvenido, gusto de saludarte. Hola, buenas noches. Muchas gracias. Sí, pues acá estamos para conversar sobre mi campaña que hice este año en la Copa Absoluta. ¿Qué crees que es más difícil, andar goles o conversar con nosotros? La verdad. Conversar con ustedes. Pero sí, mira, nosotros somos simpáticos. Mira, Guapetón, Cornés, no pegan nada. Al contrario, en el arco asustaba hacia los delanteros. ¿Alguna vez asustaste eso? Algo así, ¿o no? Ahí tiene una historia muy buena con el Tito Tapia. Pero ahora vamos a contar cuando estemos interactuando. Ahora es interesante su campaña de Sebastián Contreras. Es que son 14 goles. Y fíjate, en un partido, hizo olvidar a Lucas Tuvo. Perdón, a Marco Antonio Cornés. ¿Está bien? ¿En serio? No te puedo creer. Tú, tú, tú has salvado a este individuo. Ha llegado el salvador Sebastián Contreras de ya de esas tantas, 20, como 30 años que me hizo estos 27 goles, Lucas Tuvo. Cuéntame qué es eso. O sea, vas a poner en un cuadro así, Sebastián Jorjera, mi ídolo. ¿O no? Por supuesto, Sebastián Jorjera. Oye, ¿cómo hiciste 8 goles en un partido? Sí. ¿En cuál fue? Contra Academia Aquilicura. ¿Cómo? ¿Cómo hiciste 8 goles? Lo que pasa es que veníamos de perder un partido y veníamos como con sangre en el ojo. Así que teníamos que dar vuelta a la página y ir con todo para borrar el mal resultado que tuvimos con… ¿Fue de local o de visita esa goleada? De local. Ya. ¿Y cuántos goles en el primer tiempo? ¿Cuántos en el segundo? Fueron tantos que no se acuerdan. Terminé con 3 en el primer tiempo y después hice los 5. ¿Hiciste alguno de penales? No. ¿Qué te parece? ¿Sabes qué pasa? Que me estoy acordando perfectamente bien ese domingo en la mañana. Yo me imagino la cara del arquero. Porque aquí la verdad que esto donde Don Martín en un minuto cuando comentábamos esto, en ese partido esa semana, me dijo, apareció un salvador tuyo. Así que Sebastián, Sebastián Jolquera, por supuesto que no hace otra cosa más que olvidar esos 7 goles de Lucas Turo. Ahora tenemos los 8 goles de Sebastián. Perdona, ¿sabías de la historia de Marco Antonio? Que le ha metido tantos goles. Sí, sí. No sabía. Bueno, no sabía que era él, pero sí sabía que Lucas Turo había hecho… Bueno, te presento al señor que subió esa mañana. Bueno, yo quisiera saber qué piensas tú de ese chat que te estaba marcando y la cara del arquero, por favor. Para ver si coincidimos ese pensamiento. Del que más me acuerdo es la cara del arquero, que ya… Llevaba 6 goles y ya estaba entregado. Llegaba al arco y me regalaba el arco. Pero no, igual que tenerle respeto a los compañeros profesión porque igual es difícil porque comerse una goleada, ese partido le hicimos 15. Y bueno, terminó el partido y como capitán de mi equipo tuve que ir a levantar a ellos, que varios eran jóvenes de ellos. Pero no, pues se puede… puede ser para la risa, pero en el momento de ahora ellos era, no sé, un balde de agua fría. ¿Qué edad tienes? 24. Cuéntanos un poquito del municipal, de dónde eres, cómo nació el club. Bueno, el municipal Santiago se formó el 1 de febrero de este año. Y me llamaron porque me habían seguido creo que de la campaña del año pasado. ¿Jugaste en Gasparín? Gasparín, no sé, ahí salí segundo goleador me parece. Y le interesé como jugador y bueno, yo sabía que iba a bajar una categoría, pero… Pero igual me la jugué, y creo que no me equivoqué porque hice una buena campaña en esta campaña. Consuelo, tú le tienes un presente a nuestro invitado. Así es. Ahí para que recuerde el paso por el programa, por lo que has hecho en la temporada, por ser el máximo goleador. Es un tremendo orgullo que no te lo va a quitar a nadie en la historia y vas a figurar en todas las listas en 100, 200, 300 años más porque te lo ganaste solito. Muchas felicitaciones, toda la suerte del mundo, que te siga yendo muy bien y que logres tus metas. Y acá con nosotros está nada menos que Martín el Bueno, Martín Rojas, el capitán del equipo. Felicitaciones por todo lo que significa el título. Señor Cornés, este señor es el capitán del equipo campeón de la Copa Absoluta. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, gracias por la invitación y felicitarle a ustedes por la iniciativa y que ojalá sigan creciendo. Y cuéntanos de cómo consiguieron este gran título. Nada, fue un camino muy duro. El primer objetivo que teníamos nosotros era ascender y se nos dio justo que fue la semifinal y justo pasamos a la final y... ¿En el fondo jugaron dos finales? Sí, eran dos finales que teníamos que ganarlas, sí o sí. Bueno, yo creo que cuando uno parte en esta etapa de campeonato, uno tiene una ilusión. Y la ilusión es que se identificaba trabajar con equipos de la tercera A, o sea, equipos que ya estaban un poco un peldaño más arriba en cuanto a su desarrollo. Pero este equipo se las arregló, trabajó, tenían un muy buen sistema de juego y lograron un campeonato con todo, que es salir campeón invicto. Creo que es un premio y como estamos hablando, para eso también se da esa cuota de fortuna. Ese penal que se le va a ellos y después lo convierte Colina, lo lleva al éxito. Mira, hay un presente para ti, no solamente por el hecho de ser el capitán. Todos nos han hablado muy bien de tu nivel futbolístico. Mira el recuerdo que te va a enchecar, Consuelo. Gracias. Léelo en voz alta, por favor. Copa absoluta, Capitán Club Base Colina, Martín Rojas Manzanares, Anfa Tercera División. Esa que no se te olvide nunca, ¿has recibido muchas medallas en tu carrera, en tu corta carrera? Sí, con Colo-Colo salí campeón dos veces. Esta la vas a tener que colocar en un marco, porque de ahora, en un marco, no de marco. Me habría gustado verte yo como central a Martín, Pablo Lloma, Pablo Lloma se semejaba en el puesto. Sí, cuando lo vi parado ahí, lo miré, lo miré y dije, oh, debe ser el central. No, pero con un metro de 84 está perfecto, está bien desarrollado, muy bien. El hecho de estar jugando en esta categoría, no sabes lo importante que va a ser en tu carrera futbolística. Estamos haciendo, Conjana. Todos los cariños del mundo a los hermanos Guzmán, que se porten bien, que se porten bien. Sí, sí. ¿Por qué te ríes? ¿Se portan bien? Sí, se portan bien. Pero en las finales más o menos, ¿no? ¿Lo echan para afuera? Y a ustedes, amigas, amigos, en algún punto del territorio nacional, con esta figura como Martín, un agrado y un placer compartir cada semana con ustedes estas historias de vida, que son historias de fútbol verdadera, de nuestros chicos, de los verdaderos astros. Ellos son las figuras, ellos son los verdaderos campeones de esta actividad. Así que los agradecimientos a este chico de Capitán de Colina, que le vaya muy bien a ustedes, que estén muy bien. Hasta la próxima, amigos, que se encuentren. Estupendo y saludos especiales para el norte de nuestro país, también para el sur, para el centro, en algún punto del territorio nacional. Hasta la próxima. Ministra, ¿qué le parece al observar, al llegar a esta dependencia de la ANSA? Bueno, primero decir que ya había sido invitada, con casi el poquito tiempo de llegar, con Don Justo, que amablemente me invitó, además, a una asamblea que tenían de los presidentes de todo el país. La verdad es que siempre hemos trabajado muy, muy bien. Yo estoy impresionada por ver una organización que tienen por este espacio precioso, además, y el cariño con que hace los supera. Lo he visto acá, lo he visto en terreno, y la idea es poder seguir trabajando juntos, coordinados, y ese es el espíritu también del Ministerio de Cuentú. Qué bueno, porque esto le sirve, no solamente a los que hacen deporte, en forma mater, sino al núcleo familiar. Bueno, por supuesto, cuando uno ve el futuro de la materia de las regiones, cuando uno ve que todas las familias que participan en ese espacio deportivo los fines de semana, cuando vemos los campeonatos que en el verano tuvimos juntos los álamos, los campeonatos con los niños, los jóvenes, la verdad que uno entiende que es mucho más que el deporte, es un espacio de encuentro, que tanto necesitamos además hoy día, mostrar que el deporte puede ser un espacio además de encuentro transparente, de encuentro familiar, y eso es lo que nosotros también queremos potenciar como Ministerio. Y también lo competitivo, porque por ejemplo, lo que dijimos que suben al Fútbol Profesional, tienen que pasar necesariamente por la tercera edición. Sí, pero por supuesto, y además ahí uno dice, bueno, está lo competitivo, lo deportivo, y están los valores, que yo creo que ese es un tránsito que tanto se necesita además, o sea, en las bases, efectivamente ANFA es un espacio también y una oportunidad para que los clubes también, cuando suban además no se olviden que también estuvieron en el barrio, trabajando un terreno, con la gente, y eso yo creo que este tema es lo que es importante también. Yo he hecho otro hecho muy significativo, las fiscalizaciones que son tan necesarias hoy día, en todos los organismos, no solamente deportivos, la directiva del señor Fútbol Álvarez cumple con todas las normas. O sea, es muy ordenado. Y bueno, efectivamente, no hemos tenido unos muy buenos meses respecto al tema del deporte y del fútbol, en particular no solo nacional, sino también internacional, con los escándalos que se han visto en vuelto a la diligencia, y eso hay que señalarlo. Y claro, en ese contexto, yo sé que hay fiscalizaciones, por supuesto, ordinarias, que siempre se realizan, pero que también el Ministerio de Justicia realizó la fiscalización ANFA, nos pidieron la opinión, nosotros dimos la opinión respecto, efectivamente, a las platas que nosotros entregamos a ANFA y cómo se rinden sin ningún problema en general, y yo creo que eso es algo muy positivo y nos ayuda también a dar un muy buen ejemplo. Y muchas gracias a nombre de ANFA, que usted esté en la casa de la ANFA. No, yo feliz, y muchas gracias por la institución, como siempre, que me ha sido un gusto. Gracias.